Al fijar posicionamientos sobre el plan B de la reforma electoral de AMLO, Elizabeth Pérez, diputada del próximamente extinto PRD, además de Chacha de los Chuchos y el señor X, señaló cínicamente que hoy la oposición defiende a la democracia y preguntó ¿qué le sirve mejor a México? Una democracia floreciente, perfectible y en crecimiento o una reforma cuya base es el debilitamiento de la autoridad electoral y de su estructura. Eso no le sirve a los mexicanos, pero sí a quienes aspiran contender a una elección presidencial y a los partidos políticos que han cambiado su voto a costa de su sobrevivencia. Se busca, agregó a sus mentiras, crear un sistema frágil y vulnerable que no pueda ni siquiera garantizar la instalación de casillas. El padrón electoral pierde certeza, se modifican los actos anticipados de campaña, la autoadscripción se vulnera, se dejan de lado los derechos de las personas con discapacidad y se fiscaliza a los partidos, violentan y violan la Constitución y dejan en el desamparo a más de 2.500 personas que trabajan en el INE. Finalizó así los caprichos que le ordenan repetir sus amos machuchones. Ante el arrodillamiento de la perdista a sus patrones, la diputada Irma Juan Carlos de Morena expresó contundente que hoy quien más pierde es la derecha y los que integramos la cuarta transformación ganamos porque somos las y los representantes del pueblo de México y eso se refleja en los resultados electorales que hemos tenido recientemente. En esta discusión gana el pueblo de México, finalizando para despedazar al PRD con el siguiente mensaje lapidario. Lamentamos mucho que el PRD, por ser rémora de la derecha, se va a tener que ir en las próximas elecciones, porque el pueblo de México no se va a olvidar de esta alta traición, porque en vez de sumarse al proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel, decidieron sumarse a los de arriba, decidieron sumarse con los traidores a la patria. Veamos enseguida cómo la diputada Irma Juan Carlos de Morena hace añicos a la chacha de los chuchos y Claudio X. González. Con la venia, presidenta. Adelante, diputada. Penales debería de dar que vienen hoy a destruir la democracia en este país y se vanaglorian de ello con un quiere llorar. Qué poca monta la de ustedes. Y hoy, hoy vino la oposición a defender la democracia de nuestro país, democracia que a ustedes no les ha costado. ¿Qué les sirve mejor a México? ¿Una democracia floreciente, perfectible y en crecimiento? ¿O una reforma cuya base es el debilitamiento de la autoridad electoral y de su estructura? Y que no, no les sirve a las y los mexicanos. ¿Pero a quién sí les sirve esta reforma? A quienes aspiran a contender a una elección presidencial y a los partidos políticos que han cambiado su voto a costa de su sobrevivencia. ¿Es responsable modificar el procedimiento electoral con miras a una elección presidencial? Claro que no, pero lo que pretenden es crear un sistema frágil y vulnerable, que no pueda ni siquiera garantizar la instalación de casillas para darle cabida a ese discurso que han querido crear de que va a haber nuevamente un fraude. ¿Pero qué creen? Aquí, en este país, hace años que ya no hay fraude. El último fraude se le hicieron al PRD, que eso no se les olvide. Y gracias, gracias al profesionalismo de las personas integrantes del INE y a una ciudadanía comprometida, habíamos logrado erradicar ese discurso. Las y los legisladores oficialistas sabemos que su trabajo es levantar la mano sin estudiar e investigar. Y por ello, les vamos a explicar un poco lo que significa esta reforma. Eliminación de las multas para la doble afiliación. El padrón electoral pierde certeza a ese padrón que han querido echarle mano desde hace años. La instalación y conformación de las casillas estaría en la incertidumbre. Modifican los actos anticipados de precampaña y campaña para que sus corcholatas puedan salir libremente por el país. La autoadscripción se vulnera permitiendo los fraudes en las acciones afirmativas. Dejan de lado totalmente los derechos de las personas con discapacidad sin alguna defensa. Y ya no hablemos de la comunidad LGBTI y mucho menos hablemos de las comunidades indígenas que ahora la descarga de la prueba es de la autoridad. Fiscalizan a los partidos y se trasgrede dando paso a que el narcotráfico solo se infiltre y que haga más de ello, sino que también se apropie de las elecciones. En resumen, violentan y violan nuestra Constitución. Y si eso no fuera suficiente, dejan en el desamparo total a más de dos mil quinientas personas que trabajan en el Instituto Nacional Electoral. Esa reforma busca nulificar sus derechos porque a la presidencia de este país le estorba la gente honesta, preparada y comprometida. Pero qué importa la democracia si al final lo importante es que su presidente y su partido se perpetúen en el poder. Aún cuando ello significa una regresión de más de treinta años a los derechos conquistados, violentando en lo particular los derechos obtenidos por las mujeres. Hoy aseguran que un violentador sea gobernador. Sabemos que la impunidad, la ignominia, el cohecho y el cinismo son los sellos de la 4T, pero no, no de México, de nuestro México. La democracia no se negocia, no se vende al mejor postor y no bajaremos los brazos ni callaremos ante los atropellos que pretenden hacer. Por el contrario, hoy, por las mujeres que han dado la lucha por la democracia que hoy tenemos, por el grupo parlamentario del PRD y desde el grupo parlamentario del PRD, desde las mujeres libres y libertarias que hoy estamos en esta sede, convocamos y hacemos un llamado a las colectivas feministas como 50 más 1, Brujas del Mar, Marea Verde, las constituyentes, Red Feminista Nacional, Colectiva Que Larre Violeta, Colectiva Cormena Verde, a todas y cada una de las mujeres organizadas por nosotras, que defendamos nuestro derecho a no ser gobernadas por violentadores. La reforma que hoy esta mayoría busca aprobar elimina la posibilidad de bajar candidaturas derivadas de la violencia contra las mujeres, los violentadores protegiendo a violentadores y, peor aún, las mujeres defendiendo violentadores, que se niegan a aprobar la 3 de 3, pero sí aceptan a retroceder derechos para protegernos a nosotras. Por lo que hoy, desde aquí, lanzamos la necesidad de generar una alerta feminista, convocándonos a la lucha, porque más allá de los derechos político-electorales que hoy se violentan, pretenden someternos a nosotras. Insisto, a las mujeres libres y libertarias, a que nos vengan a gobernar aquellos que han sido violentadores y los siguen siendo. Quieren someternos y regresarnos más de 10 años atrás en la defensa de nuestras garantías y no se los vamos a permitir. Hoy pierden las mujeres de México, pierden los hombres libres de este país, hoy pierden los grupos y poblaciones vulnerables, hoy pierden México y solamente, solamente gana el testaferro de Palacio y su soberbia. Gracias a todos, a todas. Buenas noches, compañeras y compañeros. De verdad, creo que en este asunto, quienes más pierden, pues son quienes hoy están en contra de lo que se estaba impulsando desde la izquierda. La derecha es quien más pierde y nos da muchísimo gusto porque finalmente en este país vamos a tener lo que el pueblo siempre ha deseado, que son precisamente las dos líneas políticas bien diferenciadas. Una que es la que siempre ha vendido a la patria, la que siempre ha estado en contra del pueblo, los que se enriquecieron a costa de empobrecer a más de la mitad de las y los mexicanos. Son ustedes quienes pierden. En cambio, en la izquierda que representamos las y los diputados de la cuarta transformación, que conforma el partido morena, el partido del trabajo y el partido verde, somos quienes ganamos porque somos las y los verdaderos representantes del pueblo de México. Y eso se refleja con los resultados electorales que hemos tenido recientemente, hoy somos mayoría en los congresos locales, hoy somos mayoría en este congreso de la unión. Y bueno, y en esta discusión gana el pueblo de México con todo lo que hoy hemos aprobado, con todo lo que hoy vamos a aprobar y con los trabajos que se avecinan. Lamentamos mucho que el PRD, por ser rémora de la derecha, se va a tener que ir en las próximas elecciones, porque el pueblo de México no se va a olvidar de esta alta traición, porque en vez de sumarse al proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel, decidieron sumarse a los de arriba, decidieron sumarse con los traidores a la patria. Muchísimas gracias en Morena, vamos a favor del pueblo de México, en Morena vamos a favor de la democracia de nuestro país, es cuento, diputado presidente. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.